Hoy es jueves 2 de agosto. Quiero estar contigo, Señor. Me libero de mis preocupaciones, olvido mi agenda, guardo mis planes para otro momento. Quiero reencontrarme contigo, Señor, para vivir al compás de tu tiempo y salir a tu amplio mundo. La lectura de hoy es de la profecía de Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno. A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor. Y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero, oráculo del Señor. Mirad, como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Escucho atentamente la palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Diría que me habla de la confianza que puedo tener en los planes del Señor. Me pregunto si me dejo moldear por los planes del Señor o soy yo quien quiero hacer mis planes y que salgan adelante. Gracias. Muchas veces habrá grietas en mí. Caminos que se tuercen, decisiones equivocadas, malos gestos, palabras injustas o hirientes, cansancios a destiempo, egoísmos mal gestionados. Todo eso son las grietas que salen en la vasija y que hacen que ésta se rompa. Si mi vasija se rompe, ¿confío en quien pueda ser rehecha? ¿Dejaré entonces que se rehaga de una forma determinada a la manera de Dios? Gracias. 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 Como está el barro en manos del alfarero, así estoy yo en la mano del Señor. Trato de pensar por un instante, dónde y cuándo siento su mano en mi vida. Es caricia en ocasiones, me moldea en otras para cambiar. Me levanta, me empuja para ir más adelante. Es mano firme o suave, que aquieta o remueve. Gracias. Escucho de nuevo esta lectura y me detengo en la frase, a veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo y volví a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. La confianza en el alfarero me da tranquilidad, si algo sale mal confío en él y me ayudará a moldear mi vasija. Palabra del Señor que recibió Jeremías, levántate y baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero que estaba trabajando en el torno. A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo y volví a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero, oráculo del Señor. Mirad, como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Ya tengo que despedirme, Señor. Sigo con mi actividad, pero me llevo en el corazón tu mensaje. Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano. Ayúdame a dejarte moldear mis limitaciones y mis errores para ver el mundo a tu modo, vivir al compás de tu tiempo y comprometerme contigo.